¿Estar? ¿Cuál letra es esa? M I M C B No ¿Cómo es esa? B R R R R R R ¿Y esta? I A L D Es Good Mami, espera, mami No te pones No te pones No te pones No, no, no Buenas tardes ¿De acuerdo? No te pones No te pones No te pones no en la oven no mamá esto no en la oven no en la oven no en la oven ok gracias por eso yo no sabía por allí vea por allí vamos a explorar una casa wow ah en la casa por allí no hay donde pincar hay una casa hay una casa vamos a mirarla por dentro ok ah mamá ¿por qué te puso este chico? es de algún perro de un perro que la dejó pero ahora el dueño viene y la recoge vamos vamos Lina por allí no quiero entrar en la casa no no se puede entrar es una casa pero esta es desocupada es de la ciudad vamos vamos Emma ¡oh! la casa